Hola amigos, hoy hablaremos del pasillo. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Ven a calmar mis males, mujer no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. El pasillo es uno de los símbolos musicales de nuestro país, declarado el 14 de diciembre de 2021 por parte de la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Nació en el siglo XIX, mientras se desarrollaban algunas batallas en Latinoamérica. Existen algunas hipótesis sobre su origen. Una de ellas dice que ingresó desde la parte norte de Ecuador y sur de Colombia, puesto que en sus inicios fue instrumental y rápido, similar a algunos géneros de nuestro hermano país de Colombia, denominándose como Basilio Ligero. Otras hipótesis simplemente resaltan su raíz en el vals europeo, el cual se encuentra en el mismo compás musical de tres tiempos, pero con un acento diferente. El vals. El pasillo. Con el pasar de los años y debido a la influencia de otros géneros ecuatorianos como el yarabí, aparece el pasillo de contenido poético y lento, engendrando una fase romántica para este género musical interpretado en todos los rincones del Ecuador. Algunos ejemplos son Cuando de nuestro amor la llama apasionada, dentro tu pecho amante contemples de extinguida, ya que sólo por ti la vida me es amada, el día en que me faltes me arrancaré la vida. Tierra hermosa de mis sueños, donde vi la luz primera, donde ardió la inmensa hoguera, de mi ardiente frenesí, de tus plácidas comarcas, de tus fuentes y boscajes, de tus vividos paisajes, no me olvido manaví, de tus vividos paisajes, no me olvido manaví. A continuación observaremos los pasos básicos para bailar este género musical. El día de hoy vamos a aprender uno de los ritmos más importantes para el Ecuador. Es un ritmo en el cual podemos expresar ese sentimiento de pareja, ese sentimiento de amor, ya que el pasillo nos permite tener ese contacto entre hombre y mujer. Uno de los ritmos en los cuales nos permite también sentirnos que entre el hombre y la mujer hay una conexión sumamente fuerte. Este ritmo tiene una base importantísima, como es el paso hacia los lados. Voy a hacer el primer paso para que ustedes también lo hagan de la mejor manera. Es uno, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Muy bien. Con este paso nosotros a esto le vamos a dar toda una elegancia. La mujer, por lo regular, como es en pareja, ya lo vamos a hacer. Manejamos, pero lo importante es el paso. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos. Y como se llama pasillo, porque tiene pasos cortos, voy a irlo haciendo hacia adelante. Dice, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ahora lo vamos a hacer en pareja para que vayamos viendo los pasos que hemos marcado. Y dice, uno, dos y tres. Dice, un, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Avanzo. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Lado. Dos. Tres. Y giro. Uno, dos, tres. Uno, dos. Uno. Música 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 Música